¡Hey amiguetes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo Escuadrón de Cazas Battlefront. ¡¿Del cojón?! Y pues vamos a elegir a la Gizy Toda. No tenemos ni la más mínima idea de cómo se juega esto. Venga, vamos allá. ¡Romper la formación! Vale, pues rompemos la formación. ¡Lancen nuestras naves de transporte! Pues vale, me ha quedado claro lo que hay que hacer. Venga, nuestro objetivo será intentar ganar la partida y... Bueno, pues que no nos revienten mucho el ojete. Venga, hemos fijado ahí, sí. Pero, tío, ¿quieres morir, tí? Nada, que no está por la labor. ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Venga! ¡Joder, que me están dando por la espalda, tío! ¿Qué pasa? Hostia, no sé cómo funciona esto. ¿Qué tengo que hacer, chato? ¡Tengo uno en el culo! Va, me peta, me peta, me peta, me peta, me peto, me peto. ¡Joder! Bueno, pues se ha visto claramente que soy un piloto novato. Muy novato. Venga, vamos allá. Vamos a ver si desde esta distancia les podemos hacer algo... Pues ni cosquillas. Nada, vamos a tener que acercarnos un poquito más. ¡Vamos! ¡Joder, muy buena, compañero! ¡Cómo la ha reventado! Un trocito que se va por allá. Venga, vamos a ver. Joder, si es que parece que voy a dos por hora, tío. ¡Uf! Venga, vamos a fijar este. Pasa de largo, pasando. Hay otro enfrente. Este se queda más quieto. Esto parece que está controlado por la inteligencia artificial del juego. Sí, es más fácil. Joder, me he quedado sin munición. Vamos. ¡Vale! Vamos. Otro. Este hijo puto. Este me parece que no está más... Este está controlado por un usuario que está... El tío le ha dado a la priva que no veas, eh. Venga. Vamos a ver si no nos fijan por la espalda, que ese es el objetivo, ¿no? Pues si nos fijan nos revientan porque no tenemos ni puta idea. Hostia, ese caza es distinto, ¿no? Ven aquí, ven aquí. Te hemos tocado un poquito. Hostia, que me valeo, chato. ¿Dónde estás? Te he perdido. ¿Dónde estás? Bueno. Toma por culo estará este. Estará por cuenca o por ahí, ya. Uf. 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 Llega un poco más y me como eso. Eh. Para, para, para. Vale. Vamos a ver a esa ahí... Al mogollón. Ven aquí. Lo hemos fijado. Vamos a ver si... Lo reventamos. Vale. Vamos a ver. Siguiente. ¿Quién es el próximo? Que me estoy cogiendo... Sí, sí. Progresos. Estoy cogiendo el tranquillo. Venga. Uf. 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 Venga, vamos a ver, vamos a continuar Vamos a ver si destrozamos Algunos cazas imperiales Coño, me han fijado, estoy muerto Está claro, vale Bueno, pues vamos a cambiar ahora mismo De nave, no vamos a elegirla A la A, el nombrecito es el astral Pero bueno, vamos a ver si funciona mejor A ver, a ver, vamos a ver si vemos alguno Ahí vamos Venga, 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 venga Vale Me parece esto un poquito mejor ¿No? Joder, se estaría tocado, ¿no? Porque le he pegado solo una bandita Vamos, vamos Lo vemos ahí, lo hemos fijado Estos tienen que ser de inteligencia artificial Seguro, seguro, seguro Son más fáciles de matar Prácticamente no se mueven, ¿no? Vamos a ver este, seguro No hace casi nada por escapar Bueno, sí Bueno, nos vamos a seguir Hinchando, ¿no? Matando IAS de estas Ahora, otro más Suman también Que es importante 148, 124 Otro más Nada, no se mueven Bueno Bueno, así también cogemos un poquito de experiencia Vale Vamos a ver Joder, que me lío Que hay tantos que no veo Vale, perfecto Otro más Pues nada Esto se está acabando ya Prácticamente quedan 30 Para que se acabe la partida Vamos a seguir eliminando Mierdas de estas De la IA Vale Otra más Vale Vale, esa Hostia, una nave distinta Ahí que va Dark Vader Ven aquí, chavalote Que te voy a poner color ahí Joder Vaya puta mierda De misiles Que acabo de disparar Joder No me sigan las telas Joputa Déjame en paz Que no te he hecho nada Bueno Fácil Es que ni se mueven, ¿eh? Vamos, vamos Vamos Ahí ya está Vamos a ver si lo ponemos Un poquito caldo Ven aquí Hostia, el halcón milerario, chato Quítate del medio Bueno, tío, ¿qué pasa? Qué duro eres, joputa Nada, nada No le hacemos ni Ni cosquillitas Bueno, le queda un poquito en la barra Pero casi que pasando de él, tío Vamos a ir a por otros, coño Cuatro eliminaciones Para que la partida se acabe Tres, dos Vamos a ver si hacemos la última baja Oye, oye Que me tienen fijado Para, para que se acabe Se acaba justo cuando Me iban a derribar Con los cojones Bueno, espero que os haya gustado Hemos quedado Hemos eliminado a tres pilotos Tres en cela y ya Tres bajas Hemos quedado los terceros Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta el próximo vídeo